hola qué tal y bienvenido a hr creativos hoy te voy a enseñar un árbol de nodos para trabajar con material en es log 3 material de sony este árbol de nodos que te voy a mostrar es compatible con da Vinci Resolve gratuito y da Vinci Resolve Studio la idea es que aprendas a trabajar de manera adecuada con este material filmado en logarítmico de sony en es log 3 vamos a revisar uno a uno los nodos que te propongo y si te interesa en la descripción te dejo un link para que puedas descargarlo vamos a da Vinci Resolve y comencemos con el vídeo tutorial una vez estamos en da Vinci Resolve quiero que veas el material o el clip con el que vamos a trabajar inicialmente este clip fue grabado en es log 3 como gama y en es gamut 3 cine como espacio de color de acuerdo en ese primer recuadro que estás viendo en este momento ves la imagen tal y como la grabó la cámara ahora en este segundo cuadro puedes observar simplemente la transformación de color de es log 3 y es gamut 3 cine a rec 709 gama 2,4 de acuerdo no hemos hecho ningún tipo de ajuste ni corrección de color en el tercer clip o cuadro que estás viendo puedes ver la aplicación de power grade que vamos a aprender a ejecutar el día de hoy y en el último vas a ver una variante de esta pero utilizando una lowback table de field looks la cual necesita un color space transform diferente ahora sí sin más preámbulos de los clips vamos a comenzar a revisarlos uno a uno este es el material sin ninguna transformación completamente como se ve directo de cámara ahora en esta visualización tenemos únicamente la transformación de color tengo en este caso dos nodos porque es la manera en la cual estoy trabajando también el power grade que vamos a revisar tenemos un color space transform de entrada que está transformando el material de sony es gamut 3 cine sony es log 3 a da vinci white gamut y da vinci intermediate por otro lado el color space transform de salida lo que está haciendo es transformar de da vinci white gamut a da vinci intermediate y a rec 709 gama 2,4 este esta versión de la transformación la dejo solamente para que puedan ver luego la diferencia con el power grade pasamos en este caso a nuestro power grade en este caso ya está aplicado y finalizado pero vamos a revisar uno a uno los nodos que utilizado y vas a aprender de qué manera he trabajado con este clip y como este power grade es justamente útil para trabajar con cualquier clip sin importar que esté más expuesto sube expuesto cálido frío diferentes condiciones porque la idea es que puedas tratar de manera adecuada este material y tener una especie de guía que es lo que nos permite este power grade para hacer lo que creativamente necesitemos lo primero que vamos a hacer es apagar los nodos voy a apagar todos los nodos excepto las dos transformaciones de color este nodo número 2 es la transformación de color que les mostré en un momento de sony a da vinci white gamut y este nodo número 9 es la transformación de da vinci a rec 709 ahora antes de la primera transformación de color tengo o he propuesto un nodo de reducción de ruido es muy importante o es útil poder aplicarlo al comienzo de nuestro árbol ya que es un proceso que requiere gran fuerza o procesamiento computacional y es más útil que lo podamos aplicar al comienzo dejarlo cargado si necesitamos que cargue en caché por ejemplo y luego realizar los diferentes ajustes de color esta reducción de ruido únicamente estará disponible en la versión estudio y por eso lo dejaré apagado por defecto ustedes tienen da vinci resuelto gratuito sencillamente lo dejan apagado o lo eliminan si cuentan con resuelto estudio van a poder encenderlo y utilizarlo con las herramientas de reducción de ruido en la sección de motion fx no vamos a revisar a fondo los ajustes de acá pero simplemente he hecho una reducción de ruido sencilla básica de cinco puntos en el temporal noise reduction y de 2 y 8 en el spatial noise reduction de acuerdo voy a apagarlo en este caso no lo voy a utilizar aún y pasamos a nuestro primer nodo compuesto tenemos un nodo compuesto que denominado primarios y para poder ingresar rápidamente a este nodo compuesto vamos a dar doble clic en él pero antes de empezar a trabajar con él voy a regresar y lo voy a encender una vez lo encendido ingreso en él apago todos estos nodos y comenzamos a revisar uno a uno ya encenderlos en orden este primer nodo que he denominado cc esa cc se refiere a la curva custom o la curva personalizada esta herramienta de acá y esta primera curva que tenemos acá una vez la enciendo pueden ver lo que he hecho con este clip sencillamente he creado una pequeña curva en ese básica y puedo modificarla con los dos deslizadores revisemos estos controladores que tengo disponible en esta curva estos controladores se pueden habilitar desde los tres puntos de curva y habilitando la opción editable splines estos de acá si apagara esto no tendría los controladores y haría un cambio mucho más brusco quizá algo que no quiero hacer con estos controladores con estos splines podemos hacer un control mucho más sutil y suave de la curva de este modo una vez he utilizado esta curva y la estoy utilizando para agregar un poco de contraste adicionalmente he levantado el punto de negros fíjense acá el negro está en negro cero total no quiero subirlo un poco y observen lo que pasa también acá en el forma de onda estoy también levantando el forma de onda lo levanto hasta este punto ya tengo ese primer nodo que estoy utilizando después de la transformación de color que hicimos anteriormente y antes de continuar te invito a que te unas al canal hay un botón abajo en el vídeo que dice unirme y con este puedes acceder a unos beneficios exclusivos y lo más importante apoyarme y apoyar al canal para poder seguir entregando contenido educativo de calidad de manera gratuita para todos continuemos ahora pasemos al siguiente nodo que es el nodo de exposición lo que he hecho en este nodo es con nuestra rueda maestra de offset levantar un poco la exposición vamos a restablecerlo un momento así es como está por defecto y lo que hago es levantar un poquito la exposición general de la imagen algo así de acuerdo una vez he hecho esa sobre exposición en el siguiente nodo lo que he ajustado es el contraste el antes y el después antes y después este contraste o lo que ha ajustado con este nodo lo he hecho a través de el contraste de lot este de acá también lo podemos hacer y en este caso lo voy a hacer nuevamente con el contraste que tenemos en las ruedas primarias con este de acá lo que he hecho es restar incluso un poquito de contraste para trabajar posterior de manera manual el contraste que quiero aplicarle entonces he restado un poquito de contraste y ajustado el pivote el pivote recordemos que ajusta al punto de gris medio el punto en el cual parte ese contraste entonces vamos a ajustar este pivote y tenemos listo el contraste ahora pasamos al nodo de balance de blancos para este ejercicio he realizado un balance de blancos más cálido a partir del punto inicial de la imagen y no lo he hecho a partir de la temperatura ninguno de los controles de las ruedas primarias en su lugar lo he hecho con el control de balance de blancos o de temperatura de las ruedas de alto rango dinámico ya que me gusta el resultado que da voy a exagerarlo un poco acá para que vean la diferencia vean el cálido exagerado que nos da esta rueda de alto rango dinámico y observemos por otro lado el que me da el de la rueda primaria es no me gusta no me gusta el resultado que nos da esta temperatura de acá está más el resultado que nos da esta de acá pero no quiero hacer un ajuste tan exagerado quiero que sea sutil entonces lo he subido solo un poco hasta acá pasamos ahora a la saturación esta saturación también la he realizado muy sutil y a través de las ruedas globales en la rueda global del alto rango dinámico he realizado un ajuste de 0.5 es este de acá queremos saturar incluso malos colores lo podemos hacer a través de este deslizador pero en este caso quiero dejarlo incluso sobre un valor de 0.8 por último en este nodo que he denominado log no tiene nada que ver con la curva logarítmica o con ese es log 3 por el contrario este log hace referencia directa a estas ruedas logarítmicas que lo que hacen es que controlan sombras medios tonos y altas luces de manera más aislada o separada de lo que lo hace las ruedas de color primarias en este nodo lo que hemos hecho es lo siguiente he agregado un contraste de manera detallada como lo podemos hacer voy a restablecer este ajuste y por ejemplo comienzo con las sombras me doy cuenta que están como muy altas empiezo a bajarlas acá un poco me gusta hasta ese punto donde ha llegado las altas luces las voy a también a reducir un poco acá en este punto me gusta y los tonos medios los quiero levantar un poco este es el ajuste que nos permite detallar en el contraste esta rueda logarítmica entonces no es digamos equitativa porque yo quiero hacerlo de manera detallada y controlar qué tanto oscuro qué tanto claro le agrego qué tan contrastada quiero la imagen por eso este control de contraste en este caso no es el más útil cuando he terminado mis ajustes primarios que son estos de acá vamos a ver el antes y el después pasamos de esto a esto y la imagen ya se ve mucho mejor me gusta el resultado que tenemos hasta el momento pero vamos a refinarlo más para salir de este nodo compuesto que tenemos denominado primarios vamos a dar clic derecho en una parte en gris y utilizamos la primera opción salir del nodo compuesto sepan que este nodo compuesto tiene unos controles globales o globales y ahora podría desde acá desde el menú de aquí restarle ganancia y estoy restándole ganancia absolutamente a todo lo que hay dentro de él que lo lleve a cero y aquí vuelvo y lo llevo a su ajuste completo de 1.0 o de 100% ahora luego de finalizar los primarios vamos a revisar estos secundarios que he realizado o que les propongo el primero es una viñeta y veamos la diferencia entre antes y el después antes y el después es una viñeta que me encanta porque es una viñeta que parte desde una ventana circular pero al tener un softness tan fuerte vamos a ver cómo es ese softness fíjense la diferencia todo esto no está recibiendo afectación y aquí empieza a agregar afectación suave 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 incluso acá los bordes no tiene una afectación del 100% entonces los ajustes que hagamos respecto a esa viñeta son sutiles son bonitos y de alguna manera aplica para cualquier material lo que he hecho dentro de esta viñeta es aplicar una resta de 0.14 a la luz en gama veamos el antes y el después nuevamente antes después antes después en este siguiente nodo lo que he agregado es otra por así decirlo viñeta pero no es una viñeta es una ventana que tiene esta forma vamos a ver la forma que tiene parte de una ventana circular pero que he achatado muchísimo fíjense y tiene ahora una forma muy lineal todo el centro no recibe ninguna afectación y empieza a difuminarse a los lados con ella lo que he hecho es restar un poco de luz efectivamente pero adicionalmente fíjense en este valor de acá denominado mid and detail lo tengo en menos 100 y lo que nos hace este valor es agregar una especie de desenfoque cierto pero es un desenfoque 1 que está disponible en la versión gratuita entonces todos van a poder utilizarlo y 2 es muy bonito es suave es útil veamos la diferencia entre sin desenfoque como se ven acá todos los detalles del cabello en esta parte y acá con el desenfoque como ya se ve mucho más suavecito como un desenfoque casi de lente tendríamos un mejor resultado con la opción de lens blur este desenfoque de lente que es más detallado más profesional y emula de una manera más exacta como sería ese desenfoque de un lente pero este únicamente está disponible en la versión estudio entonces quería dejar el power great para que sirva para todos en este siguiente nodo paralelo donde estoy haciendo secundarios que nomine mate 1 tengo un nodo compuesto y vean lo que está haciendo antes después antes después le agrego una luz vamos a revisar realmente que lo que está pasando acá vamos a ingresar en este nodo apagó este es estos nodos un momento y fíjense en este primer nodo que tengo acá este nodo es un mate sencillamente es un mate que lo que está haciendo es lo siguiente está creando a partir de la imagen a partir de el mapa lumínico de esta imagen me está creando un mate este mate que tengo acá pero adicionalmente este mate lo tengo invertido cuando yo creo este nodo que lo creamos de una manera muy simple voy a crear acá un nuevo nodo clic derecho y podemos seleccionar esta opción de add mate y seleccionar directamente el mismo archivo para que cree ese mate acá ya está seleccionado que tengo acá la entrada pero podría eliminarlo de acá y agregar el mate nuevamente si le doy acá en add mate creo un nuevo mate pero sencillamente estoy duplicando es exactamente lo mismo el hacer esto acá que conectarlo de una de las salidas alfa a este no es exactamente lo mismo ahora vean la diferencia entre este mate que tengo acá y este que tengo acá está invertido como lo invertimos simplemente seleccionando el nodo al cual le hemos aplicado el mate voy a hacerlo acá con este segundo perdón acá vean este mate que tengo voy a la opción acá del key y utilizo este botón para invertir de acuerdo entonces en este caso ya se está centrando esta afectación especialmente en las zonas de sombras y medios tonos todo lo que están sombras y medios tonos y lo que vemos acá en negrito es las altas luces entonces en este caso no está recibiendo tanta afectación eso es algo que quiero que tengan muy pero muy claro de acuerdo y ahora luego de haber agregado ese mate lo que estoy haciendo con los dos nodos de acá es en este primer nodo que lo voy a encender fíjense le agrego un poquito de luz si estoy haciendo un balance adicional acá en el offset cierto un poquito de luz a esas sombras de acuerdo fíjense como por ejemplo acá la piel está recibiendo luz pero lo que son las altas luces no están viéndose afectadas en mayor medida si llevan una afectación porque fíjense que el mate no es completamente negro cierto no es completamente negro sino es gris pero es un punto que me gusta si quisiera refinarlo por ejemplo en este caso si quisiera refinar esta afectación puedo ir a un qualifier voy a apagar en este caso hue y saturación y solamente voy a usar luminancia y podría empezar a refinar cierto qué tanta cantidad de luz o de sombra estoy seleccionando de acuerdo entonces acá podemos ver lo que teníamos inicialmente y aquí empiezo a restarle de acuerdo en este punto por ejemplo tendría mucho más aislado de una manera mucho más fuerte aislado las altas luces entonces podría tener una afectación mucho menor en esas altas luces del efecto que me crea acá pero si lo hago tan fuerte fíjense por ejemplo el artefacto que se ha generado acá cómo podemos corregir esto podemos empezar en nuestro qualifier agregar un blur a esta selección limpiar blancos limpiar negros hacer una premultiplicación y agregar incluso un poquitico más de blur de esta manera entonces fíjense la diferencia que hemos alcanzado acá con este nodo de acuerdo es realmente impresionante lo que podemos empezar a hacer por ejemplo a partir de este mate que es muy sencillo de crear bueno en este siguiente nodo lo que he utilizado es el efecto glow disponible en Resolve gratuito y lo que logramos con este efecto es esto un pequeño halo que es lo que he configurado acá fíjense como las altas luces acá estamos agregando un pequeño brillo que me gusta me gusta esa sensación que nos entrega ese efecto y lo he agregado muy sutilmente fíjense si yo quisiera hacer que sea más fuerte puedo acá subir esta ganancia bajarle acá para el shot y fíjense lo que hace en este caso es un aguste mucho más fuerte incluso lo voy a llevar a sus agustes por defecto vean lo que tenemos por defecto acá si empiezo a elevar esto pues crea una sombra un glow muy fuerte entonces en este caso lo que me gusta hacer es con este deslizador de ganancia restarle acá potencia cierto y hacer que sea un glow muy sutil algo así muy pequeñito vamos a ver el antes y el después perdón solamente el nodo acá antes después antes después es algo sutil pero le agrega un resultado muy bonito vamos a eliminar este nodo que necesitamos prendo este de acá que lo tengo apagado cierto y regreso acá ahora en este último nodo que tengo acá que denominado bceo black cyan lo que he hecho es agregarle un tono azulado a las sombras de acuerdo porque no quiero que esas sombras tengan un dominante tan naranja vean la diferencia es sutil pero vean que a las sombras sobre todo le estoy agregando más dominante azul y lo voy a hacer un poquitico más fuerte para que lo puedan ver de una manera más clara entonces agrego un poquitico más de cyan de azul sobre todo acá en las sombras vean cuando yo lo exagero como empieza ya a invadir otras zonas no quiero exagerarlo mucho lo quiero dejar hasta acá y nuevamente vamos a ver la diferencia acá vean cómo cambia la imagen si incluso lo agregué muy fuerte voy a restarla acá un poco y a las sombras le quiero agregar un poquitico más de cyan muy sutil así si fíjense cómo también contrarresto esa calidez tan fuerte que le había dado la imagen inicialmente pero lo que no quiero es afectar en este caso tanto las altas luces entonces revisemos el mate en este caso el mate me está seleccionando sobre todo altas luces primero voy a invertirlo ahora sí me está seleccionando más sombras pero voy a aislar aún más esas sombras lo mismo con qualifier selecciono acá este qualifier y empiezo a restar en las partes altas aquí en resto resto voy a restarlo en ese momento primero más fuerte algo así quizás hasta ese punto me gusta y ahora necesito refinar esa selección que no se vea tan fuerte entonces empiezo a limpiar blancos limpiar negros agregar blur cierto algo así suave y reviso el efecto que me está generando esto acá cierto vean este efecto entonces ahora sí está concentrado sobre todo en partes oscuras de la imagen voy a restablecer los ajustes que hice en la parte de color porque estaba muy exagerado y ahora sí le agrego un poquitico de cian acá este lado así sutil veamos acá el cambio sobre todo en las sombras fíjense cómo cambia y me agrega también una separación de color cierto y la imagen se ve mucho más bonita veamos acá donde todo está recibiendo un cálido cierto tanto altas luces como sombras y aquí ahora como las sombras ya tienen esa dominante un poco más cian encender acá este nodo y hasta este momento estaría listo este power gate vamos a encender la reducción de ruido vamos a ver el antes y el después con general fíjense acá está completo únicamente pasamos de logarítmico al power gate completo y si quisiera ver sólo la transformación de color voy a ver acá sólo transformación de color y con el power great entonces realmente me gusta el resultado que tenemos y ahora que hemos terminado con este power great vamos a ver esa variante adicional que les mencionaba con la cual vamos a poder trabajar con los fin looks pasamos a esta variante adicional es esta de acá y lo que tengo es en el color space transfer de salida vean la diferencia acá tengo cine un fin log no tengo gama 2.4 vamos a apagar un momento este nodo lo que esto nos permite pasando de gama 2.4 que sería nuestra entrega normal al cine un fin log es tener esta entrada para poder trabajar adecuadamente estos lofts fílmicos porque por ejemplo revisemos rápidamente uno de ellos vamos a revisarlo en el sistema vamos a abrir una de estas labs y fíjense que en sus datos técnicos nos dice que de input necesita cine un log justamente es lo que solicita de entrada es por eso que necesitamos configurar en el nodo el cine un fin log para que este nodo donde vamos a aplicar la log reciba esa gama y se aplique de una manera adecuada si en este caso yo pasar acá a red perdona gama 2.4 vean cómo se ve la imagen inmediatamente se daña se ve mal aplicada la log entonces es importante tener el cine un fin log y la log se aplica de manera adecuada si quisiera otra puedo establecer esto y aplicar otra tenemos otro look y estos look los 2383 son los lo que son muy populares que se utilizan demasiado lo mismo los fujifil 3513 estos de acá son bonitos dan unos resultados bonitos pero es importante aplicarlos correctamente con su transformación de color todos los demás nodos que ven acá los primarios el mate y eso son exactamente los mismos que vimos en el power grid anterior con diferencia a que el power grid anterior tenemos un cuarto nodo paralelo este de acá vamos a verlo este cuarto nodo paralelo con el cual estaba o lo que quería hacer era separar un poco los tonos oscuros de la imagen con este cian para que se vea un acabado mucho más y profesional podemos ver acá nuevamente el resultado de todo el trabajo que hemos hecho primer recuadro logarítmico segundo transformación de color tercero el power grid normal y por último en este caso el power grid con ese fin look de emulación fílmica y bueno muchachos eso ha sido todo por este vídeo tutorial si tienen alguna duda respecto a algunos los nodos que utilizamos por favor háganmelo saber en los comentarios y en el siguiente vídeo o en el próximo vídeo lo podemos revisar de acuerdo este es el primero de una serie de vídeos que voy a hacer para diferentes perfiles de color y diferentes cámaras también quiero hacer uno para es lo que dos uno para hlg vamos también a trabajar con logarítmico de canon de fujifilm de black magic red arri de diferentes cámaras si es llegaste hasta este punto tienes una cámara diferente a las que he mencionado y quieres que realice un tutorial o un power grid para esa cámara déjame en los comentarios 1 pues tu necesidad tu solicitud y 2 puedes dejarme un link donde yo pueda acceder a un material que tú quieras compartir en ese perfil y que pueda utilizar para un vídeo tutorial no siendo más si quieres seguir aprendiendo más sobre davinci resol mira uno de los vídeos sugeridos y no olvides suscribirte al canal chao chao